Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 5976 de Cafeterito Noche para un sábado 13 de noviembre. Nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras muy pronto, en Facilísimo, su suerte y apostar. Tu vida cambiará raspando y vamos a conocer cuál es el número ganador para esta noche. Y es el número 3, 6, 7, 2. Número ganador 3672, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a todos nuestros apostadores en Salento. Y recuerden que con Cafeterito es más oportunidad para ganar. ¡Feliz noche!